Música Despierta, asciende la televisión Es hora de perderse en distracción Noticias que siembran intranquilidad El miedo es la clave para controlar Intentes vibrarte, no podrás escapar La adicción se propaga por el celular Palacias aturar Nuestra percepción Todas veces despejaos Sin mirar Míralos que me desiguen Mientras busco solución Frente a lo que haga el gobierno ¡Tengo! Despertar en mi interior ¡Interior! Se ha producido el dolor dejando claro cuál es el real propósito Amenazas de la autoridad La salud no es prioridad La salud no es prioridad Se crearán teorías para horrorizar Fomentando el odio y hostilidad Pasivo, seguimos el reality show O se busca locura A este mal Y las voces me persiguen Y sé que tienen razón Por más culpa que ellos tengan Y no hay culpa Tengo yo Has buscado el perdón de fantasmas Cada vida perdida te alcanza Cada mismo lugar te cansa Y al despertar Tu vida te alcanza Y las voces me persiguen Y sé que tienen razón No seré parte del juego Esta es mi decisión 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 ¡Vamos!